Oración de la mañana Amado Dios, en esta mañana llena de gratitud, elevo mi voz hacia ti para agradecerte por las bendiciones que has derramado sobre mi vida, por mi cuerpo, por el agua que sacia mi sed, por los manjares que alimentan mi sed, por las vestiduras que me envuelven y por cada regalo que fluye de tu generosidad infinita. En mi reconocimiento también incluyo a aquellos que atesoro en mi corazón, a mis confidentes queridos, a los compañeros de vida que comparten mi jornada y si, incluso por aquellos cuyos caminos desafían el mío, te imploro gran sabio, ilumina sus corazones con la comprensión de que el perdón es un acto de amor, no solo hacia mí misma, sino también hacia los demás, Dios misericordioso, mi gratitud se extiende por todas las maravillas que colman mi existencia, sin embargo, no puedo olvidar a aquellos que sufren en la penumbra de la necesidad, a los que enfrentan la enfermedad con valentía. Te ruego, Sanador Supremo, extiende tu mano compasiva hacia ellos, alivia sus cargas, sana sus cuerpos y derrama sobre ellos tu consuelo divino. Agradezco tu constante resguardo sobre aquellos que amo, caminando a su lado por senderos de amor y prosperidad, pero también te pido que extiendas tu manto de protección sobre los menos afortunados y los enfermos, guiándolos hacia la senda de la sanación y la esperanza. Amado Dios de amor infinito, en este nuevo día te doy gracias y te imploro por la fuerza y la curación de todos los enfermos. Sé su luz en la oscuridad, su refugio en la tormenta y su consuelo en la aflicción, que tu amor y compasión abunden en sus vidas, trayendo alivio y restauración. Mi vida se consagra para honrarte, Señor, concédele a mi existencia la dicha de ser un instrumento de tu amor, extendiendo mis manos para ayudar a quienes más lo necesiten. Esta es mi oración humilde y ferviente, nacida desde lo más profundo de mi ser. A ti consagro este día y toda persona que se unió a esta oración. Amén.